Verte en ese estado me afecta, toma mi mano y ya no, no llores más, you're my honey Aléjate de ese idiota, que solo sabe abusar de ti Ya no te da caricias, se que te sientes decepcionada de él Mojas tu cara, baby, y ocultas el dolor delante de mi Te ofrezco mi fuerza, baby, hoy está ahí, te quiero ver Yo te quiero aquí, yo te quiero ver, muy cerca de mí Tocar el rostro de mi rosa y verla florecer Otro con el sello de Sobri Music Tú sabes que nosotros hacemos música para tu corazón OMR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!